Y por último habíamos visto que podíamos hacer tablas muy bonitas, 5 columnas, varias filas, vamos a poner yo que sé, fecha, o no, pone mejor, número, factura, fecha, cliente, DNI cliente, concepto total, ¿vale? Entonces nosotros poníamos aquí varios números, la fecha, ¿vale? 15 de mayo de 2015, 16 de mayo de 2015, 17 de mayo de 2015, el DNI de cliente, vamos a poner mejor nombre de cliente, ahora veréis por qué, nombre, Juan, María, Pepe, Marta, Juan, concepto, entonces ha comprado un libro, una libreta, boli, lápiz y goma, ¿vale? El dinero que ha costado, 3, 2, 5, 6, 8, 0, no, 7, ¿vale? Vamos a guardar antes de seguir y vamos a hacer algunas modificaciones, ¿vale? Por lo pronto quiero poner un título a la tabla, así que le voy a dar al botón derecho, yo cuando no sé algo le doy al botón derecho, filas encima. Selecciono todo esto, y le doy al botón derecho, combinar celdas. Esto le voy a poner listas facturas, ¿vale? Y lo voy a centrar, bueno, cosillas que os quería enseñar. Bueno, voy a ponerle formato y esas cosas, que es muy fácil, ¿vale? Pero hay cosas que puedo hacer en la tabla. Si me vengo aquí a presentación, la pestaña presentación cuando estoy dentro de la tabla, puedo hacer briguerías como esta. Ordenar, por ejemplo, ordenar por concepto. Ordenar por, vaya por Dios, al ponerle la primera fila, no puedo ordenarla, así que se la tengo que quitar, no pasa nada. Le voy a deshacer ahora. Ordenar, ordenar por, columna 1, columna 1, columna 2, columna 3. Voy a poner con encabezado, y me pone número de factura, pues voy a ordenarla por concepto. ¿Vale? Y le doy a aceptar. Efectivamente me la ordena. Boli, goma, lápiz, libreta. Voy a ordenar por nombre, ordenar por, con encabezado, nombre. Pues primero tendría que estar, Juan, ¿no? Juan, Juana, ¿eh? La puedo ordenar, incluso por importe si quiero. Ordenar por, con encabezado, total. Aceptar. Pero ya está la briguería final. Que es que puedo decirle que sume lo anterior. Y le doy a aceptar. Y me pone 21. No tengo otra manera más bonita de hacerlo. Me gustaría hacerlo más bonito, pero bueno, no pasa nada. Le voy a meter una fila por debajo. Estar filas debajo. Me pongo aquí, le digo, fórmula. Sumar lo de arriba. Eso no hace falta que sepáis lo que es. Con darle a aceptar o suma todos los números que hay arriba. Entonces las tablas se pueden ordenar. Viendo esa presentación. Y ya se formuliza. Cómo sumar. Cómo lo hago de cálculo. Pero bueno, también se puede hacer con las tablas de Word. Y es interesante saberlo. Aparte de todo lo del formato y todo eso. Que es bastante simple. ¿Ok? Y ya se puede hacer con las tablas.